Tenemos información en vivo, vamos a regresar hacia el Congreso de la República. Nuestro compañero Luis Pacheco sigue recogiendo reacciones tras la decisión del Poder Judicial rechazando el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Vamos contigo, Luis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Justamente acá estamos con el congresista Jorge Montoya. Él está manifestándose sobre lo que ha decidido el Poder Judicial. Le rechazó el pedido de prisión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Escuchemos, por favor. Unas decisiones medias extrañas al respecto. O sea, según ellos, la edad mínima para ser parte del... No según ellos, según la Constitución. Son 75 años para formar parte. Pero no puede tener más edad que esa para poder estar trabajando en ese lugar. Ahí tiene que aclarar algo la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ha interpretado esa situación para mantenerla trabajando aún cuando ya, de acuerdo a lo que dice, la Constitución debía estar retirada? ¿Habrá un problema de lógica senil? ¿A eso se estaría refiriendo usted como el congresista? ¿De lógica qué, perdón? ¿Senil? Es decir, una persona que estaría cometiendo errores debido... No, no, no. ¿A eso no se refiere? No me refiero absolutamente. Es una persona muy capacitada. No me refiero a su capacidad, sino a la edad. ¿Y respecto a la denuncia justamente en contra de Nafricán, qué le parece eso por haber recibido la condecoración? Bueno, la Junta Nacional de Justicia tendrá que definirla. Esa es una acusación que ha recibido y está procesando. Congresista Montoya, ¿usted rechaza la decisión del Poder Judicial, el pedido de presión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez? No es que la rechace. Opino que debió ser más fuerte, no solamente ese tipo de acción. En todo caso, su expresión es totalmente negativa frente a eso. Debieron ser más duros en su norma, porque han cometido un golpe de Estado y hay que tomar las predicciones del caso para evitar que se fuguen del país. Si confabularon para dar un golpe de Estado, pueden confabular también para salir del país. Por último, respecto a que aún no tengan en cargo al Ministro de Justicia después de todas las controversias, ¿qué le parece? Bueno, ahí ha habido, creo, un grave error del gobierno al hacer esos cambios de ministro como lo han hecho. Que yo sepa, no había ninguna objeción con los que han sacado. Y han cometido el error de poner a un ministro que tiene antecedentes no claros, por decirlo menos. Deberían cambiarlo de forma inmediata para evitar mayor inestabilidad en el gobierno. ¿Conreciso, usted está de acuerdo con la caución? Sí, congresista. ¿Usted está de acuerdo con la caución que se le ha impuesto a la señora Bechi Chávez? Le puede citar. Vamos a ver qué respuesta dan. Y de ahí la Comisión de Fiscalización puede citarlo al Congreso. Pero para esto, el primero que ha acordado le ha debido haber tenido, digamos, una información de quién ingresaba como ministro. ¿Usted consideraría que en toda ocasión no hay, digamos, una legislación, una evaluación previa antes de poder elegir a un ministro? Lo que les hago a acordar es que hemos sacado una ley de mi autoría donde si se nombra una persona no idónea para el cargo, hay responsabilidad penal. Pueden terminar presos, tanto el que nombra como el que ha aceptado el cargo. Congresista, ¿usted está de acuerdo con la caución, los tres procesados, pago económico de 100.000 soles, 80.000 soles, 50.000 soles, en respuesta a la decisión judicial? Yo creo que lo que ha debido haber es una prisión preventiva más que caución. La caución no sirve de nada al final. Las declaraciones, Pilar, del congresista Montoya, y seguramente van a seguir declarando distintos congresistas respecto a la decisión del Poder Judicial de rechazo de prisión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.